Largaron el premio Fisiquera. Asume la delantera el 1 de Big Ben con ventaja sobre el 6. Bienvenido aquí, viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 7 Gaby Flores, descontado los primeros metros. Lo hace en la delantera el 1 de Big Ben, el estudio del chorrito de Córdoba, mantiene cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el 7 Gaby Flores, va por dentro el 6, bienvenido aquí, gana terreno abierto el competidor número 8 de Gloria, están recorriendo ya los últimos 500 metros de carrera, se va abriendo hacia media cancha el 1 de Big Ben y mantiene clara ventaja sobre el 6, el bienvenido aquí, el 7 Gaby Flores, descuenta el 8 de Gloria por el lado interior, avanza el 2 Matt Roman, últimos 300 metros de carrera, va a haber lucha en los trozos finales, Merman su accionar el 1 de Big Ben y le da el alcance por el lado interior, el 8 de Gloria, lo propio hace, ganando terreno el 6, bienvenido aquí, último, 100 metros de carrera, el 8 de Gloria, saca ventaja sobre el 1 de Big Ben, 50 metros, se va a imponer el 8 de Gloria, con dos cuerpos de ventaja sobre el 1 de Big Ben, tercero el 6, bienvenido aquí, cuarto el 7, Gaby Flores y cruzaron el disco.